vamos a preparar una deliciosa ensalada rusa lo que vamos a ocupar para preparar esta ensalada van a ser dos papas grandes así como las puedes ver o unas 3 a 4 medianas también 3 zanahorias, estas como puedes ver también están bastante grandes una taza de chícharos o arvejas verdes y también vamos a utilizar un cuarto de taza de mayonesa y un cuarto de taza de yogur griego si no tienes yogur griego puedes utilizar solamente mayonesa, sal y pimienta y perejil al gusto te recuerdo que la lista completa de ingredientes junto con la receta está aquí abajito en la cajita de información lo que primero vamos a hacer para empezar a preparar esta deliciosa ensalada bueno es poner a cocer las verduras, los vegetales para esto quítales la piel a las zanahorias y a las papas y córtalas en cubitos así como los puedes ver ahí en el video los vas a poner a cocer por alrededor de 20 a 25 minutos o hasta que queden suavecitos solamente ponle suficiente agua y un poquito de sal para que agarre sabor si quieres le puedes poner un trozo de cebolla o un diente de ajo pero a mi me gusta hacerlo así simple solamente un poquito de sal como puedes ver ya pasó el tiempo y aquí ya tengo los vegetales cocidos recuerda que tienes que estar al pendiente porque no queremos que queden como puré ya cuando estén cocidos yo les di una enjuagadita rápido les pasé por un colador con agua fría para evitar a que se sigan cociendo ya después le vas a agregar la mayonesa y el yogur griego bueno el yogur griego esto es opcional a mi me gusta ponerle mitad y mitad porque no quiero que quede muy pesado con la mayonesa no quiero que vaya así como que mucha grasa para los días de que estoy con ganas de ponerme a dieta entonces hago esto pero si no te gusta o no puedes conseguir el yogur griego puedes utilizar solamente mayonesa o también de hecho puedes utilizar crema de esta crema agria y ya después vas a mezclar todo muy bien y la vas a sazonar con sal y con pimienta a tu gusto y le vas a poner un poquito de perejil picado también esto es opcional pero a mi me gusta porque siento que le da un toque muy especial a esta ensalada aparte de que se ve muy bien los colores bueno se ve muy bonito como para servirlo en una comida, en una reunión, en una fiesta y además bueno para la comida de todos los días saca de apuro y como puedes ver es muy fácil de preparar y es muy económica espero que les haya gustado esta receta y si te gustó ya sabes dale dedito arriba si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas comparte el video si tienes alguna pregunta, alguna duda o quieres comentar algo ya sabes aquí abajito también ya sabes que me puedes visitar en el blog que es micocinarapida.com también ahí te dejo el link donde puedes visitar el video anterior que fue de un delicioso tofu en salsa chipotle también te recuerdo que ya abrí mi segundo canal y mi segundo blog que es mi café con Karen ahí también te dejo el link del primer video y también ya sabes que me puedes encontrar en caféconkaren.com muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente chau 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 chau